Hola que tal amigos de Alfa Truck Parts, el día de hoy tenemos aquí en nuestro patio de Tizayuca este camión, se trata de un camión Rabón, el cual le vamos a realizar el día de hoy un cambio de diferencial como podemos observar, aquí tenemos el diferencial el cual vamos a reemplazar se trata de un diferencial de la marca Eton de 42 mil libras, paso 9.39 vamos a hacer el reemplazo por un diferencial de la marca Rockwell, que ahorita les voy a estar mostrando es un diferencial Rockwell de 46 mil libras, paso 10.43 como se puede ver aquí en el tambor, y este paso es muy similar en radio al paso que actualmente trae que es 9.39, este que tenemos enfrente es un radio 4.30 a diferencia del que actualmente trae que es un 4.33, así que va a quedar muy similar en la relación del radio pero lo que vamos a cambiar aquí es la capacidad de arrastre vamos a cambiar de 42 mil libras a 46 mil libras aquí nuestros técnicos en alfa, se van a encargar de realizar este cambio de diferencial así que acompáñenos en este video para que puedan ver como lo hacemos y aquí ya tenemos al camión, ya quedó lista la chamba ya fue reemplazado el diferencial como podemos ver ya tiene montada su bola de su diferencial más bien de 46 mil libras y aquí tenemos el diferencial que fue reemplazado que se puede apreciar por la parte de atrás listo este ramoncito para irse a chambear con su nuevo diferencial de 46 mil libras 10.43 y como siempre en alfa truck parts lo volvimos a hacer una chamba más que se va de aquí de nuestro patio no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube darle like a nuestra página en facebook nosotros somos sus amigos de alfa truck parts lo volvimos a hacer lo volvimos a hacer un saludo Gracias.